El mausoleo de Elisabeth de Midoff tiene la leyenda más misteriosa del conocido cementerio parisino, en su testamento dejó como cláusula que aquel que pasara todo un año encerrado en el interior de su mausoleo recibiría un millón de francos de oro. Son muchos los que han intentado ganar dicha herencia, pero los candidatos no llegaban a pasar más de una noche dentro de los escasos 10 metros cuadrados del mausoleo, el candidato que más tiempo mantuvo su encierro aguantó ocho días antes de salir precipitadamente gritando cosas sin sentido, falleciendo a causa de un infarto. Aunque aún hoy son muchos los que se interesan, las autoridades y la alcaldía del 20 distrito han declarado caduco el testamento, prohibiendo el acceso al mausoleo. El origen de la leyenda la podemos fechar en noviembre de 1983 cuando el Gerald de Chicago, da a conocer el peculiar testamento exagerando las condiciones de la herencia. El mausoleo es el más peculiar del Pere Lachaise ya que gran parte de su concepción no tiene comparación a otras tumbas. En su fachada vemos que está plagada de relieves de marmotas y martillos, símbolo de la familia y de su explotación de minas de oro. También hay cabezas de lobo, de las que se desconoce su significado. Otra peculiaridad de la estructura es que encontramos una serie de orificios de ventilación, algo claramente ideado para facilitar una larga estancia en su interior. Gracias. 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 Gracias.